Hola amigos de mi canal, hoy les voy a presentar una yaca, por ahí había tenido muchos comentarios de que pasara lo que son las frutas aquí exóticas de aquí de la región de Chiapas o aquí de lo de la sierra y en esta ocasión tenemos por aquí una yaca, el peso de la fruta es más o menos aproximadamente unos 6 kilos, por ahí una vez en una ocasión bromeé a mi sobrino diciéndole que eran huevos de dragón, bueno estas yacas se conocen como la fruta de los 7 sabores como bueno yo le digo huevos de dragón, si por ahí han visto games of drop, se parecen a poco no, este ay ya va a empezar a llover, pero bueno este aquí les voy a seguir presentando y les voy a enseñar la forma en cual se tiene que partir para que no se les haga complicado ya que la yaca tiene una leche y es muy muy complicada quitársela de las manos si no la saben manejar, por aquí tenemos a nuestro experto que nos va a enseñar como compartirla, a ver continuamos estoy teniendo lavadas las manos y limpias preparadas porque es un alimento, es una fruta tenemos que lavarnos muy bien las manos, ahora lo que hacemos miren, vamos a agarrar un poquito de aceite, ya tengo un poquito de aceite, lo voy a agarrar en mis manos y esperando no cortarnos le ponemos también el cuchillo, agarramos un poquito de las manos, mis manos están limpias ya nos lavamos, ahora lo que vamos a hacer es partir a la mitad, tenemos un cuchillo que tiene mucho y tengan mucho cuidado de no cortarse vamos a hacer espacio, esta yaca esta un poco golpeada de una parte, pero esta muy buena vamos a cortar bien, ahora si podemos ver la yaca por dentro es el color amarillo, un color amarillo y de lo que le hablaba de la leche pegajosa es esta, si no tenemos cuidado y si no le ponemos aceite se pega en la mano y es muy complicado trabajar con ella y no se quita tan fácil vemos como sacan los gajos, bueno por ahí hay unas hebras, estas hebritas, me comenta el que estas no se comen porque producen diarrea, son muy laxantes, entonces lo que se aprovecha solamente es este de aquí si se fijan parecen platanitos, bueno este, aquí vamos a continuar sacando los gajitos si se fijan son como que 4 kilos de esto y esta es la semilla es la semilla y que yo me voy a guardar una para sembrar una en mi jardín a ver si, si por ahí se, logramos cultivar y tener una planta aquí en nuestro propio jardín nuestro experto sigue sacando la fruta, a ver wow, esta es la leche que nos mencionas verdad? si yo no tengo, ah perdón, perdón de que te interrumpa, yo no tengo aceite en mis manos el si, vamos a ver que si se fijan si yo no traigo aceite ve como se hace ay no me la voy a poder quitar en un rato y con aceite como? mira es por eso tan importante que cuando vayan a querer componer una yaca utilicen el aceite del conejo de aquí de mi amigo porque si no va a ser muy complicado esto porque esto se pone así chicloso tampoco con el cuchillo porque se te va a ser complicado quitarle al cuchillo o lavarlo porque ya con la leche que tiene esto ya no podemos utilizar el cuchillo para otra cosa y si se hace muy complicado lavarlo pero ya con el aceite lo lavamos y queda listo ¿se imaginan si no se hubiera puesto aceite? mira nada más esto ya no te deja mover prácticamente las manos, es como traer una un chicle prácticamente y es natural lo bueno que es quiero que me digas que tan rico huele que tan rico huele la yaca vamos a ver a que te huele, a que sabe amigos de mi canal estamos aquí en Siltepec y wow miren nos acaba de agarrar la lluvia tremenda y así como me comentan la yaca vamos a oler esta parte de aquí y wow tiene un aroma a plátano a mango no se distinguir y no se no se como decirles a que a que que tan hermoso es su olor y este pues vamos a probarlo pues diran que son saber pero a mi me sabe a plátano amigos de mi canal no se olviden suscribirse compartir, comentar denle like y estamos en el siguiente video de aquí en Siltepec conociendo México conociendo costumbres, tradiciones y ahora conociendo las frutas exóticas nos vemos en la siguiente edición nos vemos en la siguiente edición